Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que ustedes estén viendo este video. El día de hoy preparamos un delicioso caldo campesino. Esto es un plato muy típico del departamento del Huila. Además es súper delicioso, así que manos a la obra. Y como toda la gastronomía entra por los ojos, vean ustedes este espectacular resultado. Así que vamos a la preparación. Realmente los ingredientes son muy pocos, pero aquí tenemos una libra de costilla. Miren que está muy buena, carnudita, con muy poca grasa. Dos tallos de cebolla larga, papa pastusa, papa amarilla o papa criolla, como también se conoce, y cilantro. Vean, estos dos tipos de cilantro son los que yo siempre utilizo en mi casa. Dan un sabor espectacular. La costilla voy a porcionarla así cruda, porque es que hacerlo cuando ya esté cocida va a ser muy difícil. Y ya tiende a desbaratarse, ya que yo siempre la dejo súper, súper blandita. Adicionamos sal, bastante sal para que coja buen sabor. Y no se preocupen, confíen ustedes en el proceso. Bueno, y por aquí tenemos ya la olla de presión o pitadora con agua que está a punto de hervir. Adicionamos la costilla y le adicionamos los dos tallos de cebolla larga que hemos picado. También tengo por aquí dos dientes de ajo triturados. Vamos a darle sabor. Recuerden que un caldo lleva muy pocos ingredientes y eso es lo que le hace diferente a una sopa. Y vamos a mezclar por aquí un poco para que la cebolla no quede en la superficie. Otro ingrediente que vamos a utilizar son las papas. Por aquí ya las pelé. Estas son papas pastusas. Me gustan mucho porque ella tiende a deshacerse y hace un poco más espesa las preparaciones. Voy a partirlas a la mitad, aunque también suelo agregarlas así enteras, ya que van a la olla a presión. Y ellas, como les decía, se deshacen bastante. Estoy utilizando una totalidad de cuatro papas. Una de ellas vamos a partirla en trozos más pequeñitos. Esto es para que se deshaga un poco en la sopa y nos ayude con el espesor. Les cuento que la cantidad de ingredientes que les he dado hasta ahora son para cuatro personas. O esta preparación la estoy haciendo para cuatro personas. Vamos a mezclar un poco y ahora sí vamos a agregarle este otro ingrediente que es el cilantro cimarrón. O así lo conocemos nosotros acá. Ya lo lavé muy bien y vamos a agregarlo. Después vamos a tapar esta pitadora y vamos a dejar que se cocine aproximadamente por media hora, 40 minutos. Eso depende de qué tan dura o no esté la costilla. Pasado este tiempo, vean por acá ya la papa está blandita, aunque les confieso que esta papa no es que me haya salido muy buena. Hay otra que se deshace con mucha más facilidad. Ya la costilla está súper blandita. Vamos a retirarle esto que es el cilantro. Ya nos aportó el sabor que necesitábamos, así que lo vamos a sacar. Es hora de agregar la papa amarilla, esta la he partido en rodajas delgaditas. Esta papa sí se va a deshacer por completo. Adicionamos agua, vean que el caldo se redujo bastante. Esta agua es una agua tibia para que la cocción sea más rápida. Y vamos a dejar que se cocine aproximadamente unos 15 minutos para que la papa amarilla se deshaga por completo. Eso nos ayuda a dar un poco de espesor, aunque característicamente este caldo no es muy espeso. Es simplemente la sustancia que lleva de la carne. Bueno, ya por aquí pasó el tiempo nuevamente. Vean que la papa aún así se cocina más, no se logra deshacer como era lo que tenía yo planeado. Pero la papa amarilla sí. Ahora, como el último ingrediente que vamos a agregar son los huevos, vamos a correr un poco las papas por acá para ir agregando uno a uno los huevos. Y esto debemos dejarlo cocinar unos 10 minuticos más hasta que los huevos estén totalmente duros o en el punto que en realidad a ustedes les guste. Terminamos agregando cilantro y ya podemos apagar la preparación. Y llegó el momento de emplatar o servir. Este es mi momento feliz. Vamos a ponerle por aquí la buena porción de costilla. Esta carne quedó súper blandita y obviamente el huevo. Y más cilantro, por supuesto, que no puede faltar. He visto mucho que en los restaurantes donde se suelen pedir este tipo de caldos, el cilantro lo revuelven con cebolla cruda picada. La verdad a mí no me gusta, así que utilizo solo el cilantro. Y vamos a acompañar de unas buenas arepitas de maíz trillado. Amigos, espero que esta deliciosa preparación les haya gustado. Espero también que algún día lo hayan probado o ya tienen por aquí la receta para que la hagan y la disfruten. Y es que esta preparación realmente queda muy bien, ya sea para el desayuno, almuerzo, cena, mejor dicho. No se van a arrepentir si la llegan a preparar. Y de esa manera súper blandita es que debe quedar en la carne en cualquier tipo de preparación. Y no olviden darle like a este video, dejar su comentario, compartirlo y suscribirse a nuestro perfil y a nuestro canal.